Blancos vestidos bañados de luz ricas y además de gran resplandor bella mansión de sublime quietud donde la noche jamás existió esa ciudad admirable de Dios en que estaremos reunidos con Él todo lo que ha preparado Jesús es para mí bello ropate, hermoso hogar tierra preciosa, dulce cantar bella corona de estrellas mil rica mansión de luz es para mí oh cuán preciosa es la meditación de vivir siempre por la eternidad estando libre de preocupación libre de afanes y gran ansiedad tendremos parte en el júbilo aquel en que mil voces alaban a Dios Padre permite que no falte yo es mi oración bello ropate, hermoso hogar tierra preciosa, dulce cantar bella corona de estrellas mil rica mansión de luz es para mí cosas hermosas tendremos que ver En las regiones más altas que el sol Cuando abandona el río las riberas Y mis tesoros reciba de Dios Señor país donde no hay que morir Dulce refugio de santo calor Bello lugar donde no hay que sufrir Casa de amor Bello ropa de hermoso hogar Tierra preciosa Dulce canta Bella corona De estrella en mi Rica mansión de luz Es para mí El amor de mi El amor de mi